Hoy conocemos cuatro bocetos para el orden del mundo de Carlota Beltrame. Este poléptico de cuatro piezas utiliza hojas de bronce, plata, cobre y aluminio platinado impresos sobre distintas telas de uso cotidiano, como trapo de piso, rejilla, pañuelo y repasador de cocina. Con esta obra, la artista señala el sistema extractivista basado en la minería y la explotación de metales con un gran impacto social y medioambiental.